Bueno, este otro, tengo una menor de tres años, sufrió dolores abdominales por varias horas, en ingreso a las nueve de la noche, eran cerca de las dos y media de la madrugada y me llamaba la mamá. Llamó también acá a nuestra querida compañera que está en el ámbito de la seguridad del canal. Ella me pasó el número, hicimos un trabajo en conjunto, llamando a IPS a ver qué posibilidad había que la reciban a esta menor. Y la cuestión era que le faltaban 16 días en el pago, o sea, para cumplir seis meses al papá. Pero para que le atendan en urgencia, era Mario. Sí. O sea, no era nada especializado. No, claro, especializado, complejo, todo lo que vos quieras, claro que sí. Ya ameritaba un estudio, un análisis, porque los doctores le dijeron, mira, esto ya está pasando en la raya, pues ya varias veces vino al servicio y esto no mejora, entonces tenemos que hacer estudios. ¿Dónde? ¿YPS? No, faltan 16 días. Otros centros médicos no había forma de abastecer. Hablamos con el papá, la mamá también, preocupados ellos. Me decía el papá, yo tengo un arrastre de años, un año seis meses de haber pagado de IPS. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Por qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con el hospital? No, no, no. desde la 9 que estamos acá y nadie la atendía y eso los autores de acá hicieron todo lo posible llamaron de aquí para allá el director del IPS es lo que está trancando dice que no hay suficiente importe para trasladar a mi hija mi hija está con un dolor de estómago de que llegamos acá y necesita hacerse un estudio de radio X y ecografía del estómago y ese no están dejando ni eso no lo querían hacer después acá no se hace tiene que ir a la central ese traslado es lo que lo quieren hacer no, el traslado el traslado costa todo ya sino que no nos quieren recibir nomás ya porque es muy poco el importe que estaba aportando su papá 5 meses y falta 16 días para completar el importe y eso es lo que están negando pero ahora después ahora ya sale que sí ya está todo le van a llevar en el IPS central por urgencia y sí por el IPS central y no sé ¿me recuerdas tu nombre? dile a Celestina Bellosa fuerza dale muchísimas gracias gracias por venir sí, no hay problema chau a IPS central la llevaron si te aseguran y no puede hacerle atender ni a tu hijita con problemas ¿para qué te aseguran? ¿para qué existe el seguro? sí pero sobre todo en este punto hay que saber la empresa Mario donde él trabaja si es que efectivamente estaban al día si cumplían con todo ¿verdad? pues muchas veces le descuentan al empleado y el empleador al otro lado de la plata ¿verdad? ¿cuántas veces ha pasado? no, no, no pero es que se certificó que hace 5 meses y 14 días que este señor aportaba a través de sus patrones en su trabajo ¿verdad? faltaban 16 días para llegar al sexto mes o sea no puede puede pender la atención de una menor en situación difícil diagnosticada por propios médicos del IPS que está en el Irendahue de 14 días de 16 días sentido común claro, sí ese era el problema Mario, finalmente ¿por qué deciden atenderla? ¿por la presión? ¿o por qué deciden ¿por qué dicen bueno, listo que pasemos por alto estos 16 días? no, no quiero ponerme la aureola pero a nivel periodístico generalmente la experiencia estamos ahí con un micrófono y se abren las puertas de todas las puertas que se cierran cuando no hay ese micrófono ¿que no debería ser así? no debería